Hola, buenos días. Hoy vamos a resolver un ejercicio que es un pilar triangular o un soporte triangular que vamos a tratar de forma muy simplificada. Vamos a ver en detalle el enunciado y luego vamos a la pizarra. Se trata de calcular de forma simplificada un soporte triangular como el de esta imagen que tenéis aquí. Es un ejercicio que viene de la Universidad de Alicante, de acuerdo, de la colección de problemas de exámenes de estructuras metálicas. Es una colección muy interesante y, bueno, he modificado parcialmente este enunciado. Un edificio de la Universidad de Alicante cuenta con una estructura triangular cuyo esquema estructural se simplifica en la figura siguiente. Si os fijáis, aquí se supone que está articulado en el nudo A, o en el nudo B y en el nudo C. El nudo B va a estar arriostrado frente a movimientos horizontales, como más adelante leeremos, y sobre el nudo B actúan dos cargas, una carga permanente característica G sub K y una sobrecarga de uso característica Q sub K, y en el nudo C también las mismas cargas, de acuerdo, estos elementos AB, BC y BC, que al final son una cercha, están resueltos con un perfil HB200 y las cargas permanentes se dan aquí dentro, una carga permanente característica de 250 kN y una sobrecarga de uso característica de 450. La distancia entre los nudos B y C son 8 metros y entre los nudos B y A, en vertical, la proyección vertical es de 5 metros. Aquí podéis ver la figura original del edificio y cómo se ha simplificado. Hay que tener en cuenta que este ejercicio se trata, lógicamente, de una simplificación. Y dice lo siguiente, en el plano de la figura, la estructura se encuentra triarticulada, nudos A, B y C, los nudos que hayamos visto antes están triarticulados, en el plano de la figura. El edificio está arriostrado frente a movimientos horizontales en las dos direcciones principales en planta, por lo que se puede considerar que el nudo B no se puede desplazar horizontalmente, pero sí que podría hacerlo verticalmente, es decir, el nudo B no se puede desplazar en el sentido horizontal, tampoco lo podría hacer fuera del plano perpendicular de la figura, pero sí que verticalmente podría desplazarse, ¿de acuerdo? El acero utilizado es de tipo S275JR y las cargas características permanentes y variables que actúan como cargas puntuales en los nudos B y C se dan en la figura, los hemos leído anteriormente. En la dirección perpendicular a la figura, es decir, la dirección que sale fuera de la pantalla, los nudos A, B y C se pueden considerar empotrados a efectos de pandeo, es decir, vamos a tener longitudes de pandeo diferentes, si hay, en caso de haber elementos comprimidos, en el plano de la figura y en el plano perpendicular. En caso de que haya algún elemento comprimido, el perfil se dispondrá de la forma más eficiente, es decir, la inercia máxima corresponderá a la máxima luz de pandeo, es decir, la inercia máxima corresponde a este plano que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Porque está articulado, articulado. En la dirección contraria estaría empotrado y empotrado y correspondería la longitud mínima. Suponiendo que todas las cargas mostradas en la figura actúan a la vez, es decir, aquí no hay alternancia de cargas, actúan a la vez las cargas permanentes y sobrecargas de uso en los dos nudos superiores, se pide obtener las reacciones de la estructura, obtener las fuerzas axiles en cada una de las barras, comprobar el dimensionamiento del elemento BC y comprobar el dimensionamiento del elemento AB, ¿de acuerdo? Es decir, el elemento AB, por simetría, sería igual que el elemento AC y por otro lado el elemento BC. Vamos a pasar a la pizarra y pensamos, antes de empezar, qué resultado es esperable. Como hemos visto en el enunciado, se trata de un soporte triangular que, de forma simplificada, se supone que el nudo B, bueno, los tres nudos están articulados en este plano de la figura y el nudo B no se puede desplazar horizontalmente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué reacciones tenemos? Fijaos que en el nudo A tendríamos, está articulado, tendríamos una reacción vertical V sub A y una, en principio, reacción horizontal H sub A, ¿de acuerdo? En el nudo C no tenemos ninguna vinculación, V sub A hacia arriba, H sub A a la derecha y aquí, pues en principio, como no se puede mover horizontalmente, si el movimiento está impedido, aparece siempre una reacción que lo impide, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí podría aparecer una reacción H sub B. De todas formas, sin plantear las ecuaciones, mirando directamente el enunciado, fijaos que las cargas son simétricas, la estructura es simétrica, excepto esta reacción H sub B y si planteásemos el equilibrio de momentos respecto A, ¿qué sucedería? Bueno, las cargas que tenemos aplicadas en A no aparecen en el equilibrio de momentos, esto hace un momento antihorario, momento horario, que se anulan, con lo cual, solo queda H sub B por esta distancia y resulta que H sub B es igual a cero y, por tanto, no queda ninguna fuerza horizontal y H sub A es igual a cero. Es decir, en esta estructura, lo único que tenemos es una reacción vertical V sub A. Luego lo plantearé en ecuaciones, pues es importante entender la estructura o intentar entender la estructura antes de empezar, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final, que tenemos unas cargas verticales y aquí tenemos, que se transmiten aquí, van a estar en equilibrio, las V sub A va a ser la suma de estas cargas que tenemos aquí y aquí y directamente este elemento estará comprimido, por simetría este comprimido y este de aquí, debido a que aquí tenemos una compresión, saldrá traccionado, ¿de acuerdo? Con lo cual tendremos un elemento BC que estará traccionado y los elementos AB y AC que estarán comprimidos. Entonces, vamos ahora a obtener las cargas, como es un cálculo de estado límite último, ya que vamos a tener que calcular la barra BC y las barras AB y BC, vamos a hacerlo con las cargas mayoradas, ¿de acuerdo? La carga permanente es de 250, pues las cargas aquí que, vamos a llamarle, por ejemplo, P sub D y P sub D que aplicaríamos mayoradas, será, pues la carga permanente por su coeficiente de mayoración correspondiente y lo mismo con la sobrecarga del uso, pues 1,35 por la carga permanente, 250, más el coeficiente de mayoración de la sobrecarga de uso, 1,5 por 450 y esto dará 1,35 por 250 más 1,5 por 450, una carga de 1012,5 kilonewtons, ¿de acuerdo? Esta la tendremos aquí aplicada hacia abajo y aquí hacia abajo. Planteamos el equilibrio, como os he dicho antes, sumatorio de fuerzas verticales, solo tenemos estas dos cargas hacia abajo y esta hacia arriba, con lo cual sumatorio de fuerzas verticales igual a cero, tenemos hacia abajo 1012,5 por 2, hacia abajo las he tomado como positivas, pues hacia arriba va a ser negativo, menos vertical sub A, esta fuerza hacia arriba y todo da igual a cero, con lo cual V sub A será 2025 kilonewtons, ¿de acuerdo? Ya tenemos la reacción V sub A. Si hacemos ahora el equilibrio momento respecto a lo que antes os he explicado con palabras, ¿qué pasaría a nivel de ecuaciones? Bueno, tendríamos P sub D por esta distancia, serían 4 metros, P sub D por esta distancia, 4 metros, es decir, sería 1012,5 por 4 metros, vamos a tomar, por ejemplo, horario positivo, menos 1012,5 por 4, es decir, esto se anula y solo queda antihorario menos H sub B por 5 igual a cero, con lo cual directamente H sub B es igual a cero. No hacía falta plantearse esta ecuación, se podía ver directamente, pero, bueno, lo podemos plantear, y por tanto, el equilibrio de fuerzas horizontales, solo tenemos dos fuerzas horizontales, H sub B y H sub A, la suma de ambas tiene que ser cero, como H sub B es igual a cero, directamente del sumatorio de fuerzas horizontales igual a cero, resulta que H sub A es igual a cero. Por lo tanto, la única reacción que tenemos debido a la simetría del problema es una fuerza vertical que es igual a todas las fuerzas verticales que van hacia abajo, que vale 2025 kilonewtons, mayorado para el cálculo del estado límite último. ¿Cuál es el siguiente paso? Determinar las fuerzas en las barras, ¿de acuerdo? Las fuerzas en las barras A, C y A, B que por simetría van a ser iguales y en la barra B, C. Si se trata de una cercha pues vamos a hacer equilibrio nudo a nudo, ¿de acuerdo? Borra la pizarra y seguimos. Planteamos el equilibrio en el nudo A, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a tener aquí el nudo A, una fuerza vertical que sabemos que vale 2025 kilonewtons y unas fuerzas en las barras A, C y A, B ¿de acuerdo? Vamos a armarle pues si queréis el axil en la barra A, C los pongo como si fueran de compresión si una fuerza es de compresión va hacia el nudo y aquí será un axil en la barra A, B seguro que por simetría van a ser iguales ¿de acuerdo? Los ángulos son iguales todo es igual ¿cuánto vale el ángulo? por cierto bueno pues vamos a mirar aquí estamos hablando de este ángulo alfa de aquí es el ángulo que tendríamos aquí y vemos que tangente de alfa es igual a cateto opuesto 5 partido cateto continuo que es 8 partido por 2 con lo cual tangente de alfa vale 5 partido por 4 ¿de acuerdo? por tanto tangente de la menos 1 de 5 cuartos vale 51,34 grados alfa es igual a 51,34 grados bueno pues aquí ya podemos plantear el equilibrio de fuerzas verticales y horizontales de equilibrio de fuerzas horizontales sin duda alguna estas dos son iguales ¿de acuerdo? se equilibran con lo cual equilibrio de fuerzas verticales tendremos que 2025 kilonewtons hacia arriba menos dos veces pues me quedo por ejemplo con NAB tan solo NAB por estamos haciendo fuerzas verticales pues será el seno de alfa por el seno de alfa igual a cero y aquí despejamos que el axil en la barra AB vale 2025 dividido dos veces el seno de 51,34 grados y esto vale 2025 dividido dos veces por el seno de alfa y vale 1296,6 vamos a decir 1296,6 1297 es lo mismo kilonewtons ¿de acuerdo? del sumatorio de fuerzas horizontales no lo hago por sencillez por simetría evidentemente salen que estas dos fuerzas son iguales ¿de acuerdo? que ahora se toma de iguales todo es simétrico y tenemos la fuerza de compresión con lo cual los elementos AB y BC están comprimidos los dos a 1296,6 kilonewtons este de aquí 1296,6 kilonewtons y nos falta la fuerza en el elemento horizontal ¿de acuerdo? con lo cual hacemos equilibrio en el nudo C por ejemplo y enseguida encontramos dicha fuerza así vamos al nudo C en el nudo C tenemos la barra AC comprimida con lo cual es una fuerza que va hacia el nudo que vale 1296,6 kilonewtons nuestra incógnita ahora vamos a suponer que es de tracción vamos a hacer hacia afuera n C B y evidentemente tenemos la fuerza aplicada fuera que valía 1012,5 kilonewtons del sumatorio de fuerzas verticales este de aquí igual a este de aquí y sin duda alguna se anulan ¿de acuerdo? y nos queda solo la ecuación de fuerzas horizontales recordad que el ángulo alfa era este ángulo de aquí y el sumatorio de fuerzas horizontales igual a cero en este nudo resulta que menos hacia la izquierda NCB más 1296,6 por el coseno de alfa es igual a cero con lo cual el axil valdrá pues pasado todo menos queda todo positivo 1296 por el coseno de alfa y esto resulta 809,98 810 kilonewtons de acuerdo con lo cual este elemento de aquí arriba está traccionado 810 kilonewtons tenemos aquí tracción estos elementos de aquí o este elemento de aquí mejor dicho el BC está traccionado mientras que los elementos diagonales inclinados están comprimidos de acuerdo el siguiente paso va a ser mirar la resistencia de este perfil comprimido y este perfil traccionado en que la tracción de la barra BC vale 810 kilonewtons y la compresión de este elemento vale 1296,6 kilonewtons borro la pizarra y miramos el elemento traccionado vamos a comprobar la barra BC de acuerdo está traccionada con lo cual lo único que tenemos que hacer es que la solicitación 810 kilonewtons sea menor o igual que la resistencia NPL RD de acuerdo la resistencia plástica a tracción que no es nada más que el área del perfil por el límite elástico minorado del acero con lo cual la solicitación 810 kilonewtons voy a pasarme al rojo que se va a ver mejor 810 kilonewtons menor o igual que el área del perfil eso HP200 tiene un área de 78,1 centímetros cuadrados 78,1 por 100 lo paso a milímetros cuadrados por el límite elástico del acero de cálculo y nos decían que un acero es 275 por lo tanto será 275 dividido el coeficiente de minoración del material 1,05 con lo cual obtenemos que 810 kilonewtons es menor o igual que 78,1 por 100 por 275 dividido 1,05 2045 kilonewtons evidentemente eso es correcto la solicitación es mucho menor o igual que la resistencia por lo tanto el diseño es correcto de hecho va muy sobrado ¿de acuerdo? 2045 entre 810 tenemos un factor más allá del factor de distribuidad de 2,5 eso es probablemente debido a que este elemento está comprimido va a ir más justo y se ha intentado hacer los tres por temas estéticos con el mismo perfil ¿de acuerdo? ahora vamos a ver el elemento comprimido pues el elemento AC o el elemento AB que son iguales comprobamos ahora el elemento comprimido por ejemplo vamos a decir el elemento comprimido AC los dos son iguales por simetría en este caso tenemos compresión ¿de acuerdo? con lo cual atención con el pandeo porque aquí lo que tenemos que comprobar es que la solicitación 1296,6 sea más pequeño igual que el axil resistente teniendo en cuenta el pandeo con lo cual vamos a llamarle N sub B RD de backlink en inglés ¿de acuerdo? y el axil resistente a pandeo es un coeficiente reductor por los efectos de pandeo por el área por F sub D el área F sub D lo conocemos de antes el área que el perfil es HB200 y el acero es S275 con lo cual todo el problema está en el cálculo del coeficiente chi y en este caso puede pandear por el eje de inercia máxima 5.697 centímetros a la cuarta o el eje de inercia mínima el enunciado nos dice que en el plano de la figura los nudos A, B y C están triarticulados con lo cual en el plano de la figura que vamos a tener una longitud de pandeo que va a ser igual a alfa veces L ¿de acuerdo? en el plano de la figura la longitud de pandeo será alfa por L y siendo alfa al estar todo articulado 1 por L y L es la longitud de este elemento L es igual a pues la raíz cuadrada son 4 metros y estos son 5 metros 4 al cuadrado más 5 al cuadrado 6.403 milímetros con lo cual la longitud de pandeo en esta dirección serán 6.403 milímetros mientras que en la en el otro plano lo que tendremos será que la longitud de pandeo será también alfa por L pero en este caso nos dice el enunciado que en la dirección perpendicular de la figura podemos considerar que los nudos están empotrados con lo cual aquí será un elemento empotrado empotrado pues 0.5 por L es decir 6.403 por .5 3.201 milímetros 3.201 milímetros ¿de acuerdo? a partir de aquí pues el proceso es obtener para cada plano en este caso sería el eje de inercia máxima y en el otro caso el eje de inercia mínima ¿de acuerdo? bueno para la inercia máxima vamos a obtener la esbeltez bueno primero el axil crítico de Euler ¿de acuerdo? aquí este procedimiento este procedimiento está muy tabulado en la normativa es ir siguiendo y el axil crítico de Euler es pi por la longitud de pandeo al cuadrado por Eipoli ¿de acuerdo? con lo cual voy a hacerlo aquí un poco pequeño pi por la longitud 6.403 todo esto al cuadrado por el modo de elasticidad del acero vamos a poner 210.000 y por la inercia la inercia en este caso la inercia máxima 5.697 centímetros a la cuarta lo pongo aquí abajo por 5.697 y por 10 a la 4 para pasar de centímetros a la cuarta a milímetros a la cuarta y queda pi partido 6.403 al cuadrado por 210.000 por 5.697 a la 4 se ha resultado en newtons lo dividimos entre mil y lo tenemos en kilonewtons 2880 kilonewtons a partir de aquí la esbelteza dimensional se define como la raíz cuadrada de área por f sub i dividido el axil crítico de Euler con lo cual será la raíz cuadrada del área 78,1 tenemos aquí 78,1 por 100 por acero de 275 dividido 2880 por mil y nos sale una esbeltez adimensional de esto de aquí dividido 2880 dividido mil por la raíz cuadrada 0,86 es la esbelteza dimensional en el plano de pandeo de según la energía máxima es el plano de la figura de acuerdo para la energía mínima hacemos el mismo proceso primero de todo el axil crítico que será pi dividido a la longitud de pandeo en este caso 3201 al cuadrado por 210.000 por la inercia en este caso inercia mínima 2003 por 10 a la 4 de acuerdo para pasar de de 10 a la 4 a 10 a la 4 y la inercia era 2003 perdonad aquí 2003 tenemos pi partido 3201 al cuadrado por 210.000 y por 2003 por 10 a la 4 y digamos entre mil sale 4051 kilonewtons con lo cual la esbeltez crítica la esbeltez adimensional perdonad será igual a la raíz cuadrada de área 78,1 por 100 por 275 dividido 2008 dividido 4051 91,6 por 1000 voy a repasar un momento este número de aquí que a ver si está bien aquí sale efectivamente eso sale bien con lo cual ahora 78,1 por 100 por 275 dividido este valor y la raíz cuadrada 0,73 de acuerdo sale aquí en esta dirección una esbeltez adimensional de 0,73 vale pues ahora hay que seguir para poder calcular nuestro objetivo es el coeficiente reductor para cada dirección entonces ahora el método que vamos a seguir es el de las curvas de pandeo de acuerdo y para el eje de inercia máxima hay que ir a la curva de pandeo teniendo en cuenta que es un perfil hb que la reacción entre h partido por b es 1 por lo tanto h partido por b es menor que 1,2 pandeo respecto a inercia máxima tenemos que ir a la curva de pandeo b de acuerdo por lo tanto aquí tendríamos la curva b de pandeo mientras que para inercia mínima hay que ir a la curva c de acuerdo y a partir de estas curvas b o curva c a cogemos el parámetro alfa y a partir de ahí calculamos la esbeltez a dimensionar como es muy sencillo para no perder tiempo os voy a dar directamente los pongo las fórmulas y os doy directamente el resultado y lo calculáis vosotros de acuerdo limpio la pizarra y seguimos bueno pues aquí tenéis el resultado de acuerdo podéis hacerlo por las tablas por las gráficas o aplicando las ecuaciones para eje de inercia máxima tenemos una esbeltez reducida de 0,86 la curva de pandeo b para el perfil hb laminado el parámetro auxiliar alfa para la curva de pandeo era 0,34 y se obtiene un coeficiente reductor de pandeo de valor 0,68 para inercia mínima la esbeltez reducida valía 0,73 la curva de pandeo en este caso era c es decir hay más imperfecciones iniciales el parámetro alfa de cálculo para la curva de pandeo de la curva c es 0,49 y sale un coeficiente reductor de 0,71 fijaros que al final 0,68 y 0,71 es muy similar es un poquito inferior 0,68 con lo cual va a pandear para el eje de inercia máxima pero casi casi da equilibrado el eje de inercia máxima con la longitud de pandeo máxima alfa igual a 1 mientras que aquí salía la longitud de pandeo mucho más pequeño 0,5 por L la energía mínima más pequeña y al final se equilibra con lo cual finalmente el axil que produce el pandeo del elemento va a ser el coeficiente reductor más pequeño pues 0,68 por el área 78,1 por 100 para pasarlo a milímetros cuadrados por Fpd de acuerdo que lo tenemos aquí 275 partido 1,05 ¿qué significa esta ecuación? esto es importante que de lo que aguantaríamos seccionalmente 78,1 por 100 por 175 entre coeficiente de seguridad vamos a resistir realmente solo el 68 por ciento por el efecto del pandeo pues 0,68 por 78,1 por 100 por 275 entre 1,05 y esto entre mil 1,391 kilonewtons de acuerdo el axil por el que va a pandear vale 1,391 kilonewtons fijaros que la solicitación valía 1,296,6 la resistencia 1,391 con lo cual 1,296 más pequeño que 1,391 además está muy bien ajustado en este caso con lo cual resistimos el pandeo y este era el ejercicio así acaba de acuerdo esto ha sido un ejercicio que este curso en concreto hemos puesto en un examen fijaros que el ejercicio tiene dos componentes esenciales que hay que tener muy claras en primer lugar el equilibrio de acuerdo había que aplicar el equilibrio para obtener las reacciones y era fundamental obtener que estas reacciones horizontales varían cero y esto por el equilibrio y viendo la simetría de la estructura se podía enseguida encontrar luego hemos vuelto a aplicar equilibrio para encontrar las fuerzas en las barras de acuerdo con lo cual siempre os digo que son las más importantes estructuras equilibrio equilibrio para las reacciones equilibrio en este caso para las barras y luego el segundo principio fundamental es que los elementos comprimidos pueden pandear de acuerdo aquí teníamos el elemento comprimido y hay que aplicar el método en este caso las curvas para obtener la carga de pandeo que es una carga reducida respecto a el axil que resistiríamos a nivel seccional de acuerdo practicad otros ejercicios como este puedes buscar por internet enunciados similares y muchas gracias por vuestra atención gracias 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 por ver el video.